Bienvenidos al podcast del día 19 de noviembre. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo, por lo tanto, mañana y pasado no habrá podcast. Pero el martes por la mañana estaré en la radio, en el programa El Abispero, junto a Raúl Humurciano Encabronado. El día de hoy tenemos que hablar de numerosas noticias en política internacional. Hablaremos de las elecciones de Argentina que tienen lugar hoy. También hablaremos de materia económica. Hablaremos del estado en el que están los sindicatos, que parece ser que va a haber que vender sedes. Por lo mal que están UGT y comisiones obreras. Hablaremos de la entrevista que le ha hecho Taker a Santiago Abascal. Hablaremos de si Bruselas va a ayudar de alguna forma a frenar la amnistía. Hablaremos de materia de pactos, del campo, de un montón de noticias. Y empezaremos precisamente por si va a obrar la Unión Europea. Va a frenar la Unión Europea la amnistía y el golpe de Sánchez. Y el Parlamento Europeo da luz verde a la petición de Vox para debatir en un pleno la quiebra del Estado de Derecho en España. Que estas dos son las noticias con las que vamos a empezar. El pasado 8 de noviembre algunos altos cargos de la Unión Europea empezaron a mover ficha al respecto de las negociaciones que estaba manteniendo el PSOE con los partidos separatistas para lograr investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno. La preocupación venía específicamente por un punto de las negociaciones, la ley de amnistía. Esto, tened en cuenta que en el mundo interconectado en el que vivimos, y más dentro de una asociación de países, dentro de un ente supranacional como es la Unión Europea, tiene grave riesgo de efecto contagio. Porque tú abres la puerta que puedas hacer este tipo de pactos haciendo este tipo de concesiones que van en contra del Estado de Derecho con tal de gobernar. Y eso puede salirles relativamente bien a los que son europeístas y aún en una agenda, vamos a decir, globalista, sí vamos a emplear el término globalista, ¿por qué no? De quitar soberanía a los países, fundirse en un orden común y decir, bueno, pues lo hacemos así, nos perpetuamos en el poder, continuamos en esta ruta, pero también lo pueden hacer partidos que sean más rupturistas de ese proyecto. Porque tú has abierto la veda, lo has permitido. No tienes argumentos contra la Hungría de Orbán, que es la bestia negra, por lo visto, para los tecnócratas de Bruselas, si tú estás permitiendo que en España se haga prácticamente lo mismo. Así que esto no les conviene. Y luego ya, más, a nivel de países, prácticamente todos los países europeos tienen sus partidos independentistas y sus movimientos independentistas. Que en España se cree este precedente, abre la puerta a que mañana tengan el mismo problema con los flamencos en Bélgica, que lo tengan también con Cerdeña, que lo tengan también con Bretaña dentro de Francia, que se fragmenta y se parta todo. Baviera, la Liga Norte... Bueno, se podría crear aquí un auténtico problema. Días antes, PSOE ya había pactado con Esquerra la ley de amnistía, pero aún no se conocía en su totalidad y era muy probable que lo pactado con los republicanos secesionistas sufriese cambios debido a que el partido del prófugo Puigdemont no había dado el visto bueno a la amnistía. En medio de las negociaciones con Junts, el comisario europeo de justicia Didier Reinders pidió aclaraciones al gobierno de Pedro Sánchez. Esto ya lo habíamos visto y fue una cosa bastante graciosa. Que saliese Bolaños diciendo No, no, eso es una cuestión parlamentaria y aún no la hemos hecho. Ah, o sea que como aún no lo has hecho, está bien. Entonces como, oye, que me comentan que quieres atracar la joyería. Sí, pero hoy no, mañana. Ah, bueno, bueno, si es mañana ya, sigue comprando aquí ganzúas y bates de béisbol de metal para romper la luna y todo, y los guantes y tal, ya mañana me preocupo. Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista. En ella, Reinders insta también a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la respuesta al gobierno español, contestado por Bolaños, ya os lo he dicho yo, no hace falta repetirlo. La euforia terminó el pasado miércoles cuando Reinders afirmó que no expresó ninguna preocupación por la ley de amnistía y que espera que los servicios jurídicos de la Comisión Europea analicen en detalle la ley de amnistía pactada entre PSOE, Junts y Esquerra para garantizar la investidura de Pedro Sánchez y a raíz de las palabras del Comisario de Justicia Europeo, miembros de Vox como Carlos Hernández Quero expresaron su malestar tuiteando es lo de siempre nosotros solos. Otro jarro de agua fría para la oposición que refuerza el golpe de Pedro Sánchez fue la felicitación de Úrsula von der Leyen que le dedicó un tuit en el que decía Enhorabuena a Pedro Sánchez El logro de Vox en Europa, el mismo día de la investidura, se abrió paso un rayo de esperanza gracias a la acción exterior de Vox contra la ley de amnistía y el golpe de estado que Pedro Sánchez está llevando a cabo. El Parlamento Europeo dio luz verde a la petición del partido de Santiago Abascal para debatir en un pleno la situación del Estado de Derecho en España. Y ahora vamos con la siguiente noticia. El Parlamento Europeo da luz verde a la petición de Vox para debatir en un pleno la quiebra del Estado de Derecho en España. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la petición de Vox para debatir en un pleno la situación del Estado de Derecho en España tras el pacto entre el PSOE y los separatistas de Esquerra y Junts. Hasta el final, en todos los frentes, quizá por eso el rogerío europeo, se pone a hacer cartelitos, ha señalado Jorge Buxadé. El presidente de Vox, Santiago Abascal, denunció en el debate de investidura que España está ante un golpe de Estado. El único asiento que merece es el del banquillo de los acusados. Algo con lo que estoy bastante de acuerdo. A mí no me extrañaría que Pedro Sánchez sea el primer presidente juzgado porque también es el primer presidente que no puede poner un pie en la calle. También es verdad que nadie nos había hecho tanto daño. Zapatero es el que empezó todo esto. Zapatero empezó a remover el avispero con el tema del estatut. Luego decían, no, fue culpa del PP por llevarlo ante el Constitucional. Bueno, si era inconstitucional, había que llevarlo ante el Constitucional, ¿no? Empezó también con la cuestión del feminismo identitario, a remover las heridas de la guerra con la ley de memoria histórica y todas esas cosas. Pero, aunque Zapatero sea quien lo empezó todo, este lo está terminando con creces. Y continuando con la cuestión del prestigio internacional, crece el desprestigio internacional, las firmas legales de grandes inversores condenan el ataque de Sánchez a los jueces. A través de la neutralidad política expresan su oposición a los actos que ponen en riesgo el Estado de Derecho y la separación de poderes. Ya no se trata solo del rechazo de todas las asociaciones de jueces y fiscales, abogacidad del Estado, letrados, funcionarios, la condenada a los pactos entre Pedro Sánchez y los separatistas y el consiguiente ataque a los jueces ha impactado a los grandes firmantes legales, las mismas que tramitan buena parte de la llegada de inversiones extranjeras a España. Elén y Overy España manifiestan su adhesión a la declaración institucional del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, expresando su profunda preocupación por el riesgo de politización de la justicia, la separación de poderes, el respeto al orden constitucional y la independencia del poder judicial son elementos esenciales del Estado de democrático, ahí sobre un D, base de nuestra convivencia. Los socios de la Oficina de Madrid de DLA Piper, desde la más estricta neutralidad política, queremos expresar nuestra oposición ante cualquier acto que pueda poner en riesgo la independencia judicial y la separación de poderes, pilares fundamentales del Estado de Derecho, de la convivencia democrática y de nuestra Constitución. Por ello, nos adherimos a la declaración institucional de la Junta de Gobierno del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, fechada el 9 de noviembre de 2023. Los socios de White & Case, en su oficina de Madrid, consideran absolutamente esencial el respeto al orden constitucional, la separación de poderes y la independencia de los juzgados y tribunales como elementos configuradores de un Estado democrático de derecho como es España y, por consiguiente, y desde la neutralidad política, nos adherimos a la declaración institucional aprobada por la Junta de Gobierno del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, con fecha el 9 de noviembre de 2023. Se trata de uno de los comunicados de rechazo a los pactos de Sánchez. Los socios de la oficina de Madrid de Square, Peyton, Vox, nos adherimos desde la neutralidad política a la declaración institucional de la Junta del Gobierno ilustre de abogados y todo ello se suma a la avalancha de declaraciones de entidades y asociaciones nacionales. Pues bueno, como podemos ver, los actos de Pedro Sánchez llevan teniendo impacto a nivel internacional. Otra cosa es que nos vayan a ayudar de verdad y que no quede todo en una declaración de intenciones. Yo espero que sí, pero eso también implica que lo tenemos que mover nosotros, porque muchas veces estamos ahí, sentados en el sofá, a ver si el rey dice algo, a ver si la policía deja de pegarnos y detiene a Sánchez, a ver si Úrsula von der Leyen detiene a Sánchez, si no, que le haga otro. Yo no, yo estoy bien aquí, yo a mí dejadme en paz, que sea otro el que arregle la papeleta, no. No, tenemos que hacer presión cada uno, desde la manera que pueda, cada uno con sus medios, ya sea acudiendo a concentraciones, ya sea moviéndolo en redes sociales, ya sea de forma pedagógica, convenciendo a personas que no entienden por qué esto es grave, pero hay que ir moviéndolo, hay que ayudar. No va a venir un hombre bueno a salvarnos. Y hablando de hombres buenos, vamos a hablar de la entrevista de Tucker Carlson a Bascal, que ya tiene 8,6 millones de visitas. Al que fuera presentador estrella de la cadena Fox, Tucker Carlson ha entrevistado a Santiago Abascal, con quien participó recientemente en una de las protestas contra la leidonistía. Elon Musk ha comentado, muy interesante, entre otras cuestiones, Tucker pregunta a Abascal si está preparado para ir a prisión por liderar la oposición contra Pedro Sánchez. Estoy dispuesto absolutamente a todo, manifestó el dirigente de Vox, que aseguró no ser la única persona que está dispuesta a entregarlo todo porque España siga siendo una nación unida y veamos nuestras libertades salvaguardadas y la igualdad ante la ley garantizada. En el otro canal, en Lince Tuve Política y Noticias, de vez en cuando me dejan comentarios tú sigue compartiendo cosas de las manifestaciones, a ver si te cierran ya de una vez el canal. Están ahí todos frotándose las manos esperando que me metan un strike. Me hace gracia porque al final andan como más pendientes casi los progres que la gente que comparte conmigo afinidades ideológicas de lo que hago. Están ahí como frotándose las manos muy venidos arriba. De hecho, si entráis a Twitter o cualquier otra red social, está la izquierda muy agresiva, muy envalentonada. Incluso están en un giro extraño en los acontecimientos. Están compartiendo cargas policiales de las que están habiendo en Ferraz y la represión como algo que les divierte o que les gusta o que les proporciona algún tipo de placer sádico y felicitando a la policía. ¿Quién lo iba a decir? Ellos que siempre han sido los máximos detractores de la policía y que siempre han boicoteado la equiparación salarial y tal, ahora son los que les están aplaudiendo. Es curioso. Y están dándolo todo en redes sociales. Están muy envalentonados y muy agresivos. Tenemos que usar todas las armas legítimas, insiste Bascal, llamando a una movilización permanente que considera solo tiene una posible elección al final, o el tirano se sienta en el banquillo o los acusados, o los opositores acabamos en la cárcel. La policía teme que los dos sicarios que intentaron matar, asesinar a Alejo Vidal Cuadras hayan conseguido huir de España. ¿A vosotros no os llama la atención que todos los medios de comunicación le hayan dado más importancia a que uno del PSOE se lleve un huevazo en la cara a que al fundador, uno de los fundadores de Vox y antiguo miembro del Partido Popular catalán le hayan intentado matar de un disparo en la cara? ¿Qué atención mediática ha recibido eso? Sí, cinco minutitos en el telediario y mañana ya no hablamos del tema. Es curioso, ¿verdad? Imaginad la que se hubiese preparado si en vez de Alejo Vidal Cuadras hubiese sido Pablo Iglesias Turrión o José Luis Rodríguez Zapatero. La que se hubiese armado era pequeña. La que se hubiese liado, vamos, hubiesen ilegalizado a Vox, hubiesen acusado a Feijó de haber cooperado alimentando de odio el corazón de la gente, hubiesen cerrado 40 canales de YouTube, hubiesen metido en la cárcel a un montón de personas, bueno, se hubiesen... y concentraciones masivas, quemadcontenedores de todo. Y estarían... llevarían dos semanas con el tema. Los investigadores tienen ya un sospechoso sobre la mesa por el intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadras hace más de una semana en Madrid. La Policía Nacional teme que los dos sicarios que atentaron la semana pasada contra Alejo Vidal Cuadras se hayan conseguido abandonar España. Los investigadores de la Comisaría General de Información tienen ya sobre la mesa el nombre de un sospechoso, un ciudadano francés de origen árabe. Las diligencias de los agentes han permitido con celeridad avanzar en las pesquisas del intento de asesinato. Un sicario de la delincuencia común, los funcionarios tienen claro que el autor del disparo del fundador de Vox fue contratado por terceras personas, lo que es los que desconocen es si también comulgaba con las ideas terroristas de los que pagaron la cantidad de dinero por ejecutar la acción. De todas formas, los agentes sospechan que este hombre fue contratado procedente del ámbito de la delincuencia común y no que forme parte de una oficina de sicarios. Un perfil que refleja el fallo que cometió en el atentado que tenía planificado y es que las fuentes consultadas por Vox Populi subrayan que un sicario profesional lo hubiese ejecutado por detrás de su objetivo no lo hubiese dejado con vida después del primer disparo. Además, realizó una acción extraña antes del mismo. El hombre, menudo y poco corpulento, se situó a la altura de Vidal Cuadras para efectuar el tiro, una circunstancia que permitió al político girar el cuello y evitar un impacto directo que hubiese acabado con su vida. La hipótesis iraní, una ejecución fallida que demuestra la poca profesionalidad de sus autores, ese es el primer detalle que desconcertó a la policía. Los agentes siguen pensando en la autoría de Irán pero no descartan otras hipótesis. La víctima del intento de asesinato antes de ser operado trató por todos los medios de que las sospechas se centraran en la pista iraní. Aquí hay que decir también que había gente del entorno de Junts y del estilo que se estaban riendo y lo estaban celebrando. Incluso se lamentaron de que se recuperara Vidal Cuadras. Como detalle. De las advertencias independentistas a la foto de Cibeles, Sánchez inicia a la legislatura con más presión que nunca. Yo nunca he conocido un presidente más odiado que Sánchez. Es un tío que no puede poner un pie en la calle que cada vez que sale la puchean y que tiene que poner vallas para separarse del pueblo al que dice representar. Nunca ha habido un presidente más odiado. Mientras la derecha se moviliza y plantea conformar un bloque común, así lo asegura Bascal, los independentistas vascos y catalanes presionan para conseguir sus objetivos cuanto antes. La legislatura de Pedro Sánchez acaba de dar el pistoletazo de salida y comienza con presiones al presidente del gobierno desde ambos lados del espectro político, lo que anticipa que la próxima legislatura será muy complicada para el bloque socialista de la coalición, una tormenta ante la cual Yolanda Díaz ha guardado la ropa para mantener un perfil bajo evitando que cualquier polémica le salpique. Con Díaz en un segundo plano, el puchimbol del nuevo gobierno es únicamente Pedro Sánchez, que desde hace 16 días sufre el hostigamiento de la calle a razón de su pacto con Pusdemont. La calle Ferraz se llena cada jornada al caer la noche. Una manifestación, la de Cibeles, sirvió como punto de partida para la concordia entre las formaciones de derechas en un canutazo ante los medios de comunicación, afirmó que ha pedido una reunión Alberto Núñez para crear un frente común. Yo lo que tengo miedo, bastante miedo, pero bastante, bastante, bastante miedo, es que en la próxima convocatoria a las urnas, por puro rechazo a Pedro Sánchez se concentre todo el voto en Feijó, como cualquier cosa con tal de echar al felón de la Moncloa y que Vox desaparezca, porque Vox hace falta para mantener al PP en una línea que podamos considerar vagamente de derecha, porque si os dais cuenta, allí donde gobierna en solitario el Partido Popular mantiene las leyes ideológicas del PSOE, mantiene las subvenciones a los sindicatos y únicamente donde gobierna en coalición con Vox se ven cosas. Entonces necesitamos, sí, que Sánchez se vaya a la Moncloa, pero con una bascal de vicepresidente. Sin una bascal de vicepresidente esto no nos sirve para absolutamente nada. Entonces, yo el miedo que tengo es ese, que dentro de cuatro años la gente concentre todo el voto en el Partido Popular. Porque ya hemos visto lo que fue un Partido Popular con mayoría absoluta. Cambiar todo para no cambiar nada. De hecho, en algunas cosas incluso profundizaron más, como en la reforma fiscal. Porque empezaron a confiscarnos muchísimo más dinero con el vampiro Montoro que antes con Zapatero. Entonces, en ese aspecto yo sí que tengo cierta preocupación. Hace falta que Vox esté ahí supervisando. Y más que eso, es que incluso habría que valorar si no tendría hasta cierto sentido o por lo menos abrir la ventana a hacer una especie de frente patriótico que aglutine por ejemplo a Bascal, a Esperanza Aguirre, repescar a Iván Espino a los Monteros, a Girauta y al talento de Ciudadanos que se pudo haber perdido. Incluso meter ahí a Rosa Díez para intentar abrir un poco más el abanico y tener ahí suficientes escaños para garantizar que haya una legislatura limpia que no dependa de pactar con absolutamente nadie para revertir todas las barbaridades que ha hecho el felón en la Moncloa. Que eso, bueno, yo de momento creo que no porque hay diferencias programáticas o suficientemente fuertes como para no fusionar todo. Pero si se llega a la conclusión de que no se va a sumar por separado y que no queda más remedio yo creo que ahí sí que habría que dejar el tema del partidismo y buscar hacer un frente común. Lo digo esto más que nada porque en la situación en la que estamos suponiendo que esté agote la legislatura y que se lleve otra más España ni de broma aguanta 8 años más de este tío. Ni la economía ni el Estado de Derecho ni nada. Mirad el daño que está haciendo. No ya simplemente en el gobierno de coalición con Podemos. Desde que hizo la moción de censura. Mirad el Estado en el que ha quedado la economía. Cómo nos han deudado. Cómo nos ha empobrecido. Cómo ha ido deteriorando todos los poderes públicos desde el CIS hasta el CNI por supuesto la judicatura cómo ha empleado la fiscalía como algo que le pertenece todas esas cosas. Eso es insoportable. Incluso los medios de comunicación tanto los públicos como los privados ha depauperado absolutamente todo. Pues imaginad 8 años más de este tío. Que eso no hay país que lo aguante. El clima actual incomoda al PSOE hasta el punto de confinar al presidente que evita hablar sobre la amnistía. El presidente no encuentra cómodo en Yolanda Díaz ocupada en frenar la insurrección de Podemos pero tampoco en sus socios de gobierno que ya le advierten públicamente de las posibles consecuencias de un desacuerdo. Mientras el independentismo elige el Congreso para tensar la cuerda a Pedro Sánchez Bildu desde Bilbao azuza a la masa nacionalista en la calle para pedir la autodeterminación del País Vasco. Otegi aprovechó la manifestación para asegurar que la nueva etapa de apoyo al gobierno de Sánchez tendrá como objetivo abrir con mucha calma poco ruido y mucho trabajo un debate que encare definitivamente los problemas nacionales en el Estado español. Por tanto Pedro Sánchez se sentará en el sillón de presidente con más presión que nunca en frente tiene la derecha más movilizada de la historia y a su lado un crisol de partidos en el que Junts, Esquerra o Bildu tienen capacidad para frenar cualquier iniciativa. La amnistía permite a Puigdemont cobrar una pensión vitalicia de más de 7.000 euros al mes. Luego nos llaman insolidarios. Si no quieres pagar impuestos eres un insolidario. Te hablan de justicia social. De justicia social. Te dicen no, es que hay un contrato social que lo hemos firmado todos por lo visto yo no recuerdo cuándo lo firmé yo pero bueno y es para que haya una buena sanidad no sé dónde está esa buena sanidad para que haya una buena educación no hay ninguna universidad española entre las 10 mejores universidades del mundo para que tengamos carreteras yo os invito a venir aquí a Canarias y que os fijéis en el estado de las carreteras a ver si son buenas o malas y para el tema de las pensiones cuando están continuamente retrasando la edad de jubilación luego la realidad es que tenemos chocho charlas dar regalos a moroco pagar la deuda de 15.000 millones a Cataluña 900 millones a Palestina cambio climático etc 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 ¿verdad? y por supuesto también que aquí el amigo Pucci tenga una paga de por vida una paga de por vida de 7.000 euros al mes bien ¿no? bien pues así da gusto pagar impuestos yo como buen autónomo uno de cada tres meses se me van a pagar impuestos uno de cada tres uno de cada tres entre la cuota que esa es mensual las trimestrales y tal me hacen un roto brutal y ya no hablemos un trabajador a cuenta de un tercero la cotización a la seguridad social ya no hablemos lo que paga alguien por tener una casa de impuestos ya no hablemos del combustible ya no hablemos de cómo ha ido subiendo el nivel de vida todo grabado con impuestos todos los pasos que se dan desde que se desde que alguien echa la semilla de tomate hasta que llega al supermercado pasa por el que lo recoge que tiene que pagar ya la cuota más los impuestos que tenga que pagar de los fitosanitarios y todo el rollo el transportista con los impuestos de su empresa más el combustible y tal el almacén logístico que se encarga luego de redistribuir la mercancía de distintos puntos que también tiene que volver a pagar y envasa se encarga de envasarlo y un puesto al plástico luego otra vez otra empresa de transportes luego otra vez el supermercado y finalmente el consumidor el IVA cuántas veces hemos pagado por un producto está muy bien eso está de maravilla el IVA te lo desgravas y ahí los demás impuestos qué bien la amnistía el expresidente catalán pasará por el cuarto pensionista español mejor pagado con dinero público después de más Maragall y Torra qué tienen en común estos cuatro qué tienen en común Puigdemont Artur Mas Maragall y Torra a ver qué tienen en común que han sido presidentes de la generalidad y resulta que los cuatro pensionistas españoles mejor pagados han sido cuatro president molt honorable bien 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 cataluña exprime la lucha de las pensiones bueno cataluña no los independentistas porque también yo creo que tenemos que ser claros a la hora de hacer las distinciones y usar bien las palabras porque precisamente lo que los independentistas andan buscando es que desde el resto de España se odia a los catalanes porque luego se lo venden muy bien ay catalanofobia no nos quieren entonces como no nos quieren hay que irse no no los independentistas había muchas dudas legales sobre si el fugado Carles Puigdemont podría tener acceso a la pensión vitalicia prerrogativa que figura en el estatuto de expresidente de la generalidad según los expertos consultados en los supuestos de no haber variado su situación de prófugo o de haber sido condenado sería la primera vez que un expresidente o alto cargo de la administración española pudiera cobrar una retribución pública en estas circunstancias porque se exige condiciones de honorabilidad bueno pero este es el molto honorable entonces está muy bien es evidente reconocen las mismas fuentes que habría tenido que intervenir el estado o sea que Sánchez ha estado por ahí mediando para que este tío cobre esto pero para nada penséis que esto es un golpe de estado y que están prevaricando con tal de conseguir un fin político no está prevaricando Sánchez para mantenerse en el poder para perpetuarse es mentira Sánchez no es un golpista Sánchez es una persona muy simpática muy de fiar muy sincera sobre todo es muy sincero y que todo lo hace por el bien de España si lo dijo cuando defendió la amnistía que es por el interés de España él se está sacrificando por todos nosotros él dice bueno que es un indulto una amnistía pagar 15.000 millones de deuda y concederle a un delincuente una pensión de 7.000 euros al lado al lado del bien de España claro lo que no te dice es que España es él es muy importante efectivamente es muy guapo Pedro Sánchez es un presidente muy requete guapo no nos podemos olvidar de que además de buena persona y muy sincero es muy guapo en la actualidad el sueldo anual de Pere Aragonés es de 136.858 euros fijaos en la cifra 136.000 si nosotros buscamos el sueldo de Sánchez en neutral por curiosidad decimos ¿cuánto será que gana? resulta que gana la nada desdañable cifra de 103.432,70 euros los 70 centimillos importantes ¿vale? y resulta pasa, sucede y acontece que Pere Aragonés gana 36.000 euros más oye que cosa más curiosa 36.000 euros más para los jóvenes para los que sois pequeñitos son 6 millones de pesetas 6 millones de pesetas 6 millones de pesetas antaño un coche valía 3 millones de pesetas un coche de gama media baja 3 millones para que veáis ¿no? pues lo normal y aparte esta cifra será superior y superará los 90.000 euros anuales y los 7.500 curiosamente recibirá menos que Artur Mas y Maragal los dos expresidentes que en actualidad cobran esta pensión en todo caso Pusdemont pasará a ser el cuarto pensionista español mejor pagado con dinero público tras más Maragal y Torra las comunidades que tenían esta dadiva Andalucía País Vasco o Extremadura lo han eliminado esta pensión vitalicia no corre a cargo de la caja de la seguridad social sino de los presupuestos catalanes antes de recibir esta jubilación de oro los expresidentes catalanes tienen también consignada una indemnización del 80% del salario durante al menos una legislatura daos cuenta de que han convertido la carrera política que se supone que es un servicio que tú haces a tu país y a tu nación por vocación en un negocio super lucrativo muy lucrativo algo que era de entrega se ha convertido en algo de dame dame y además arramplo con todo lo que puedo son parásitos la inmensa mayoría habrá ahí un 25% y me estoy arriesgando que están ahí por vocación tema de alcaldes ya más un ámbito pequeñito si puede haber más gente por vocación pero en la alta política los que tienen puestos de responsabilidad como poco tres cuartas partes están ahí por la pasta y por el trincar y por el arrampamiento políticos como Iván Espinosa los Monteros o Albert Rivera que digan mira de momento me despido tengo otras formas de ganarme la vida y tal quedan pocos pocos luego tienes por ahí a las Adrianas Lastras que llevan toda la vida metidas en un partido cobrando a costa de lo público y a funcionar bueno aquí vemos quienes más están cobrando dinero como podéis ver es un despropósito un despilfarro se retrasa al martes la reunión de Junts y PSOE en Suiza con verificador por problemas de agenda de Puigdemont Puigdemont es un crack está aquí bailando a Sánchez Puigdemont está habéis visto el vídeo ese que sale contra pero que están tocando la guitarra y tal bueno pues Pucci se pone esto es como cuando había antaño espectáculos callejeros que se ponía uno a aplaudir y el perro bailaba pues Puigdemont se pone perro Sánchez baila da palmitas y Sánchez y Sánchez ladra y él se pone ahí a aplaudir y le tiene bailando mira quiero que mandes aquí a alguien importante Sánchez manda a Santos Zerdán mira quiero que me des la amnistía Sánchez le da la amnistía mira quiero que me pagues la deuda Sánchez le paga la deuda ah mira quiero también que me des un referéndum de autodeterminación y además un bocata de calamares y Sánchez va corriendo y lo hace esto es una humillación tremenda pero claro es que Sánchez le da igual porque Sánchez tiene más cara que espalda lo vamos a pagar los demás o sea que esto para él no es un problema en absoluto la reunión bilateral entre Junts y PSOE con verificador internacional fijada para lunes se retrasa el martes por problemas de agenda de Carles Puigdemont si es igual Puigdemont tenía que ir a cortarse el pelo ese de Vittel que me lleva y dijo bueno Sánchez que espere que más importante ir a la peluquería o reunirme con el tonto este bueno voy primero a la peluquería y luego ya si eso me reúno con el expresidente de la Generalitat y eurodiputado pidió postergar el encuentro que tendrá lugar en Ginebra la mediación de terceros en reuniones a celebrar en el extranjero fue una de las condiciones que introdujo Junts de paso la aceptación de esta misma tesis apuntará a la amnistía en tanto que al aceptar el gobierno que existe un conflicto los delitos imputados a los condenados y procesados por el pruces no serían tales sino fruto de una actuación legítima de ahí la insistencia que puso Junts en esa condición cuando negoció con el PSOE el pacto de investidura la votación de investidura de San Chinflas se consumó el pasado jueves el viernes juró su cargo ante el rey la cara que puso el rey fue digna de mirar yo creo que si el rey pudiese le hubiese metido un puñetazo con la cara de perro que le puso para entonces PSOE y Junts ya tenían decidida la primera reunión con verificadores en Ginebra los asistentes bueno irían Jordi Turul Miriam Noguera Santos Serdán Zapatero es que que tendrá Zapatero que está metido en todos los berenjenales oye mira que no sabemos si son muy democráticas las elecciones de Venezuela y aparece por ahí Zapatero oye que aquí hay no sé qué una alianza de civilizaciones con países muy de fiar como Irán Turquía y aparece por ahí Zapatero que además fue el que tuvo la idea oye que no sabemos si este tío es muy de fiar un tal Evo Morales no sabemos si respetará la constitución tal igual ¿quién la apoyaba? Zapatero Zapatero está metido en todos los berenjenales es una cosa increíble a falta de que se conozcan los nombres de los designados como verificadores se sabe de antemano cuáles son sus perfiles de primer nivel que ofrezcan garantías en el ámbito de mediación internacional bueno todo el mundo sabe que José Luis Rodríguez Zapatero tiene muchísimo nivel yo voy a decir algunos que se me ocurren para mediar en el conflicto así de internacionales no pueden ser españoles de alto nivel se me ocurre Mohamed VI podría ser uno de los mediadores Kim Jong-un sería otro muy válido Xi Jinping Maduro podría estar también por ahí ¿a quién más podemos meter? a Putin podríamos ponerlo podemos poner a este de Sudáfrica que va por ahí cantando Kildevor a López Obrador podemos meter ahí gente de reconocido prestigio internacional los de Puigdemont se sienten con poder reforzado para sentarse en esta primera reunión vamos a hablar ahora de política internacional y es que hoy son las elecciones en Argentina vamos a ver cuatro noticias y luego ya pasamos a materia económica con otras cuatro noticias que veremos un poquito más rápido elecciones de Argentina Miley y Massa se juegan la presidencia de Argentina todas las claves de la segunda vuelta Argentina vuelve a tener una cita con su destino este domingo en el que 36 millones de argentinos decidirán entre el miedo o la libertad Argentina es un país demasiado parecido a España y yo me temo que van a votar mal no sé por qué me da la sensación hay una cuestión que me hace mucha gracia que salía Massa pues con todas sus propuestas y de no es que vamos a hacer esto porque la inflación porque el desempleo porque tal y porque igual y es como pero a ver señor querido amigo usted no era el presidente no era el ministro de economía quiero decir ¿por qué habría el pueblo argentino de confiar en usted si eres el que les ha metido en esta ruina y en esta miseria? vosotros imaginaos si después de de quitar a Zapatero se hubiese presentado Solves o si ahora se presenta la Marisú Montero o la Nadia Calviño no, no, no que sí que voy a arreglar la economía pero llevas unos cuantos años tú ahí mandando no, no pero esta vez lo voy a hacer bien es que es ridículo es increíble el libertario Javier Milley y el peronista Sergio Massa volverán a encontrarse en las urnas para decidir en segunda vuelta las encuestas en las que poco en la que perdón en las que pocos creen por la gran amenaza de fraude dan un empate técnico ya que algunos dan por favorito al oficialista y otros al opositor se espera un aumento de la participación Milley necesita para tener opciones de ganar arrasar donde siempre ha ganado cómodo Mendoza Santa Fe y Córdoba vencer en Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires y mantener el tipo en provincia de Buenos Aires el bastión kirchnerista Massa fortalecido por la campaña de miedo e inmune a los escándalos de corrupción busca volver a ganar de forma aplastante hay por ahí cada vídeo de gente diciendo si yo soy un chorro pero con los kirchneristas podemos robar o otros diciendo no es que yo no quiero ponerme a trabajar yo creo que me conviene que estén estos entonces es bastante peligroso ese tema porque también el kirchnerismo se ha creado ahí una inmensa red clientelar de estómagos agradecidos que viven de las pagas allá los llaman planeros lo que aquí son paguiteros allí son planeros el peronista aspira a retener los votos conseguidos en el norte grande que incluye catamarca santiago del estero chaco y formosa el enemigo de la casta mira chaco y también en bolivia hay una parte de bolivia que es chaco también el enemigo de la casta o el kirchnerista arrepentido el hombre que quiere cerrar el banco central para acabar con la inflación o el que siendo ministro de economía ha dejado la economía al borde de una hiperinflación el usayder que quiere achicar el estado o el alumno aventajado de lula que quiere mantenerlo el libertario inestable iracundo irascible o el ket man pragmático frío y sin escrúpulos en su mal candidato a los que están hartos a ver la imagen de Milley como un loco es un error tremendo Milley viene del mundo de la televisión del mundo de la farándula ha cantado ha actuado es un personaje en ese aspecto similar a Trump es un showman que sabe cómo interpretar su papel y la gente lo presenta como un loco inestable y no es verdad él lo que es es una persona que es histriónica eso es cierto es una persona con una personalidad peculiar y él trabaja mucho su personaje lo ha trabajado mucho en el pasado pero meter todo el aspecto de Farand yo le seguía hace mucho tiempo mucho antes de que se metiera en la política mucho antes de que yo tuviese canal de youtube o que tuviese canal de twitch yo en facebook seguía Milley pero os hablo de cuando yo tenía 22 años hace 10 y Milley sí que es cierto que le ha trabajado su personaje pero porque es alguien mediático de la televisión pero ya está sacarle ahora a relucir cuestiones de su época mediática y confundirlo con lo que va a hacer él en la política me parece un error me parece un error las claves de esta es como si Reagan que para mí ha sido el mejor presidente de Estados Unidos y además de largo se lo hubiese juzgado por cuando era un actor y que que haya sido un actor ha sido un actor y otros han sido economistas y otros han sido abogados y otros han sido jueces bueno cada quien ha tenido su vida pero realmente lo que tienes que evaluar es su programa político y qué es lo que ofrece y cuáles son los problemas a los que se va a centrar y en virtud de cuáles sean tus inquietudes votar con conciencia de lo que crees que es mejor para el país pero ya está a mí lo que haya hecho antes una persona me importa más bien poco no tiene nada que ver no siendo que haya sido un terrorista del M19 como Gustavo Petro alguna barbaridad de esas bueno en ese caso claro que importa lo que haya hecho pero una persona que viene de la tele o que viene del cine o que viene de esos entornos es normal que tenga una hemeroteca bastante cargadita las claves de esta segunda vuelta la efectiva campaña del miedo contra Milley el equipo de campaña de NASA asesorado por Lula supo meter miedo a gran parte de los argentinos no vamos a privatizar no vamos a privatizar la salud no vamos a privatizar la educación no vamos a reformar el incucay no vamos a privatizar el fútbol no vamos a permitir la aportación irrestricta de armas viene repitiendo Milley en sus spots electorales forzando a esconder la motosierra por la eficaz maniobra propagandística de masa el papel de Mauricio Macri el expresidente argentino fue el gran munidor a la sombra del pacto entre Milley y Bullrich tras la implosión de la coalición juntos por el cambio el acuerdo se conoció como el pacto de Acasuso ya que se rubricó en el salón de la casa de Macri quien ofrecía a Milley toda la estructura del sector del PRO que le responde esto es lo que falta en España esto lo he hecho yo en falta en España y os lo digo de verdad aquí Bullrich pierde y dice bueno yo represento a los democristianos tú representas al sector liberal conservador pero estamos de acuerdo en que hay que acabar con la izquierda y nos unimos y sale Bullrich y dice bueno yo he perdido ya no voy a pasar más de las primarias pido el apoyo a Milley porque aquí en campaña lo que veíamos era al partido popular ninguneando o atacando a Vox o incluso mira voy a hacer un poco de autocrítica porque nosotros también les hemos llamado derechita cobarde muchas veces y porque quiero decir yo creo que lo que hace falta ahora mismo en España es hacer un frente patriótico incluso cada partido que mantenga sus estructuras por las diferencias programáticas y tal pero creo que hay que centrar una estrategia ahora mismo que además es lo que propone Abascal que lo hemos visto antes hay que trabajar en una estrategia conjunta e intentar tener claro cuál es el enemigo y cuál es el problema no creo que sea momento de atacarnos entre nosotros creo que no no es el momento oportuno si la campaña del 23J se hubiese hecho como la hizo Sánchez Sánchez lo que hizo fue reforzar a su socia Yolanda Díaz Sánchez sabía que personas que por ser de X sensibilidades nunca votarían al PSOE y dijo vale Yolanda hazme de coche escoba atrae tú esos votos y luego pactamos y no lo escondieron en el debate a tres lo dijeron abiertamente Sánchez y Yolanda que tenían toda la intención de gobernar juntos ¿por qué no hemos visto eso por parte de los otros? Vox sí que le tendría la mano al PP el PP no le tendría la mano a Vox el PP hablaba de un PSOE bueno ¿por qué coño el PP no le tendió la mano a Vox? tenía que haber ido fijo también al debate ese y decir sí yo voy a pactar con Vox ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? estoy gobernando con ellos he gobernado con ellos en Madrid estoy gobernando con ellos en Castilla y León y estamos haciendo pactos en Extremadura en Murcia en Valencia en Aragón y en Baleares ¿y cuál es el problema? y si hubiesen ido así seguramente ahora mismo no estaríamos viendo la amnistía ni nada de lo que estamos viendo pero Massa inmune a la corrupción peronista pese a todas las portadas de los periódicos han abierto estos días con el proceso judicial del caso de Julio Chocolate Rigau el puntero peronista al que cazaron sacando dinero de un cajero con 49 tarjetas de crédito de empleados de la Cámara de los Diputados Massa es un clon de Pedro Sánchez frío calculador y sin escrúpulos Sergio no decide nada por ideología es pragmático y hace lo que está convencido que tiene que hacer sin importar los colores políticos o si estuvo peleando a muerte con alguien el desafío de Milley o David frente a Goliat la libertad avanza ha llegado a una segunda vuelta electoral poniendo contra las cuerdas a la estructura más todóntica de poder que es el peronismo elecciones en Argentina cuando se sabrá el resultado este domingo 19 se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Argentina el liberal el liberal Javier Milley o el izquierdista Sergio Massa acuérdense sabrán los resultados de las elecciones en Argentina es una de las grandes incógnitas los colegios electorales de Argentina abren a las 8 de la mañana hora local y están abiertos 10 horas de este modo el resultado de las elecciones de Argentina se sabrá sobre las 3 y media de la madrugada de España sistema electoral argentino bueno esto ya lo hemos explicado más veces a ver Argentina no funciona como España en Argentina tiene un modelo presidencial que a mi criterio pero aquí alguien me podrá decir no estoy de acuerdo bueno pues perfecto hay que poder diversidad de opiniones yo soy muy partidario de los modelos presidencialistas como tienen en Estados Unidos en Francia o en Argentina en Argentina lo que se hace son las las paso donde se eligen los candidatos que van a ir después van a primera vuelta y en caso de que ninguno obtenga una mayoría lo suficientemente holgada como para poder gobernar van a una segunda vuelta o balotaje donde los dos más votados se presentan otra vez y se elige al más votado y luego el congreso va por otro lado y porque yo digo que ese modelo es mejor en España al tener un modelo parlamentario tú dependes de partidos minoritarios como es el caso de Junts de Esquerra de Podemos y tal todo lo que hemos visto lo hemos visto en las anteriores hemos tenido que meter a Podemos en las instituciones que eso ha sido una desgracia monumental ya podemos hablar de la reforma laboral de Yolanda Díaz podemos hablar de la ley del solo si es si de Irene Montero podemos hablar de la ley de plásticos de Alberto Garzón la ley de vivienda de Yone Belarra y yo no hablemos de todas las concesiones que le están haciendo los independentistas como puede ser por ejemplo la amnistía condonar la deuda entregar la seguridad social al PNV los referéndum pactados lo del supervisor internacional pero no es de ahora viene de muy atrás podemos hablar del tripartit de Cataluña donde estuvieron Maragall con Rovira y se hizo el estatus de Cataluña que luego hubo que llevarlo ante el tribunal constitucional también podemos hablar de cómo Aznar le tuvo que entregar la competencia de educación a Puyol y con ello iniciaron el procés y al final dependes de partidos minoritarios y seguramente eso no sea lo más grave lo más grave es que si tú puedes votar a un presidente y a los dos años votas al Congreso porque no estás conforme vamos a suponer que viene Mengano y dice Mengano voy a hacer esto esto y esto otro y va a ser muy bien y tal y cual y tú le votas y luego hace lo contrario pues a los dos años votas a fulano y fulano en el Congreso va a pararle los pies a Mengano y no le va a permitir gobernar y le va a hacer de contrapeso o incluso le puede hacer un impeachment y echarlo entonces yo soy más partidario de ese tipo de modelos el modelo parlamentario a mí no me gusta por las razones que yo he dicho habrá gente que lo vea de otra manera pero a mí me parece que es un modelo francamente malo y la ley de Ont me gusta todavía menos y que la circunscripción electoral sea la provincia me gusta todavía menos que menos que menos porque es algo que a mí el que los votos no valgan lo mismo es una cosa que no me entra en la cabeza dicen no la circunscripción electoral es la provincia para que por ejemplo Teruel o Soria no queden infrarrepresentados pero vamos a ver si es que ya para eso está el Senado que es la Cámara de Representación Territorial si es que lo dice el nombre Cámara de Representación Territorial el señor de Soria o el señor de Teruel van a verse representados allí pero eso de asignar vamos a asignar dos a cada provincia y luego en función de la población y luego te encuentras que los políticos lo tienen tan sencillo como hacer una campaña más exhaustiva en aquellas regiones que más fácil es sacar los votos por ejemplo en Madrid es súper complicado sacar un escaño porque ahí viven ciento y la madre entonces eso yo la verdad que no soy partidario para nada de ninguna de esas tres cosas yo creo que debería de ser un español un voto y votar las presidenciales y a los dos años las legislativas y por supuesto el Poder Judicial que vaya por su propio lado y que no puedan de ninguna de las maneras los políticos nombrar al Tribunal Constitucional ni al Consejo General del Poder Judicial ni al Fiscal General del Estado ni al Tribunal de Cuentas porque a mí eso de que lleguen ahora de repente se reúnen Félix Bolaños y Teodoro García Gea y se reparten en el Tribunal de Cuentas y dices tú pero qué locura es esta cómo es posible que los dos partidos que más que más regiones están sean los que eligen al Tribunal de Cuentas que es el que se tiene es que es un despropósito es una locura no tiene ningún tipo de sentido pero ninguno continuamos Javier Mele el candidato libertario que promete erradicar de raíz la inflación y la inseguridad cambio a continuidad la lección es clara esta es la rotunda afirmación de Javier Mele nació hace 53 años en Buenos Aires y decidió estudiar economía después de que la hiperinflación que sufrió el país en 1989 se graduó en la Universidad de Belgrano en 1993 su particular forma de comunicar las ideas con el lema viva la libertad carajo le otorgó un gran impulso mediático hasta que debutó en política como candidato a diputado por la ciudad autónoma de Buenos Aires en 2021 mi ley cuenta con el apoyo del expresidente Mauricio Macri y de Patricia Bullrich el candidato reitera que proponen abrazar las ideas que hicieron grande Argentina vamos a terminar con la inflación con la inseguridad y con los privilegios de los políticos de siempre el candidato reitera con Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre y ahora toca hablar de la economía vamos a hablar ahora ya de materia económica veremos cuatro noticias la primera voy a daros una buena noticia yo creo que después de tantas noticias no del todo buenas os merecéis una noticia que os alegre el corazón y yo creo que esta noticia os va a hacer ilusión a todos el gobierno pone en venta un tercio de los edificios de los sindicatos por poco uso hasta 220 inmuebles de un total de 558 están en gestión de venta algunos están abandonados malos tiempos para los come gambas malos tiempos los cambios en el mercado laboral la caída de la afiliación el empuje de los sindicatos profesionales además de la necesidad de reorganizar el ingente patrimonio del estado han propiciado que a día de hoy y hasta 2017 inmuebles sindicales estén a la espera de ser vendidos los datos a los que ha tenido acceso de OYETIP proceden del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de Hacienda y Fundación Pública algunos de ellos todavía permanecen activos y gestionados por los sindicatos según los datos de trabajo hay tres edificios emblemáticos en Madrid Igualada y Betanzos que ya tienen avanzado el proceso de venta operaciones en marcha mientras está prevista la subasta de una sede de comisiones obreras en la localidad de Igualada está en la calle Jacinto Verdaguer 122 bueno si la queréis comprar si queréis una sede de comisiones obreras para poner ahí una bandera de algo contrario pues ya sabéis que está en venta los socios de Prisa renuncian a asumir más acciones y dejan vía libre a los fines de Pedro Sánchez los accionistas todavía no canjean el 23,83% del importe nominal de la emisión del bono convertible suscrito en febrero los principales accionistas del grupo Prisa no acudieron al segundo periodo de canje de acciones del bono convertible que expiró el pasado 10 de noviembre de esta manera según las fuentes consultadas socios como Amber Vivendi Santander Carlos Slim dejan vía libre a Global Alconava el grupo de empresarios españoles afines a la Moncloa para que puedan subir el capital hasta convertirse en el segundo accionista del país y la cadena SER en este diario ya se adelantó The Yetif es el diario que la sociedad fundada por Andrés Varela entre canales y en la que participa Fernando Ocaña había conseguido la financiación necesaria para elevar su actual 7,5% en prisa y superar a Vivendi los accionistas que suscribieron el bono de 130 millones en febrero tenían la posibilidad de seguir subiendo su participación accionarial en la segunda ventana de conversión como ya hicieron en mayo y continuando con otras dos noticias agencias de viajes alertan a los turistas de la tensión creada en España por la amnistía de Sánchez que bien lo hace todo Sánchez es una maravilla es el mejor presidente del mundo y además es muy guapo que bueno Sánchez el actual clima de tensión ha impactado en empresas internacionales y diferentes agencias electas aconsejan ya descartar o aplazar los viajes a Españita las protestas para denunciar una propuesta de amnistía destinada a los organizadores del referéndum de independencia de Cataluña probablemente se intensificarán y continuarán al menos hasta finales de noviembre así describen algunas agencias de viajes la situación en España yo espero que las concentraciones no acaben en noviembre yo espero que que esto dure como los chalecos amarillos en Francia que sea algo que ha venido para quedarse y hasta que Sánchez caiga porque es ilegítimo e ilegal Sánchez sentencia a los agricultores y lidera la imposición de que abandonen explotaciones para entre comillas restaurar la naturaleza hay gente que olvida que el ser humano es parte de la naturaleza no es parte de la naturaleza en un mundo en el que no hay casi ya herbívoros después de milenios de ser humano habitando esas zonas de caza y tal el pastoreo por ejemplo de cábaras de vacas de ovejas para conservar el medioambiente no es la caza en un mundo en el que hay pocos depredadores muchos se han extinguido y son irrecuperables que los cazadores eviten caer a plagas no es el ser humano abriendo cortafuegos con bulldozers parte del medioambiente porque se plantea que la acción humana no es parte de quiero decir hay el el homo georgicus que es una especie emparentada como el homo ergaster está datado en eurasia desde hace más de un millón de años el homo el delbergensis estaba en españita hace 500.000 años y en landertal estaba y aquí también y el homo sapiens como poco hace 60.000 años que salió de áfrica y entró en eurasia entonces no nosotros no somos parte somos alienígenas que hemos venido en fin la unión europea aprueba el primer paso de la nueva ley de restauración de la naturaleza a pesar de las críticas de los agricultores a pesar de las críticas de agricultores y ecologistas la unión europea aprueba un acuerdo político sobre la ley de restauración de la naturaleza desoye las preocupaciones expresadas de nuestros agricultores y se enorgullece de la aprobación de este acuerdo priorizando metas climáticas sobre inquietudes de agricultores españoles esta nueva ley de restauración de la naturaleza presenta como objetivo restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la unión europea para 2020 para 2000 joder la puñetera fecha yo cada vez que veo 20-30 se me ponen los pelos como escarpias como escarpias se me ponen los pelos y a más largo plazo restaurar todos los ecosistemas vale una pregunta una pregunta la moncloa asistía hace 500.000 años o ahí había un bosque ahí había un bosque ¿no? ¿y las marismillas dónde va Sánchez a veranear y su palacete de Doñana ¿por qué hay que echar a los ganaderos y agricultores de sus tierras y no echamos por ejemplo a Sánchez de su casa? porque ahí en algún momento hubo un bosque sí, sí ¿dónde está? ¿dónde está el ganadero había un bosque? ¿y ahora hay un pastizal para su ganado? sí, muy bien ¿dónde el agricultor tiene la plantación de trigo o el olivar o tal? ahí había sí, muy bien ¿y en la casa de Pedro Sánchez no había un bosque también? pregunto había también un bosque ¿no? entonces ¿por qué hay que hacerle la vida imposible al ganadero? y otra cosa más ¿cuántos años hace que existe la acción del ganadero? como poco desde el neolítico ¿y por qué hay que acabar con algo tradicional que existe desde hace milenios porque lo diga Sánchez? en fin son cosas increíbles eso existe desde el neolítico pero hay que quitarlo el acuerdo aprobado aborda la restauración de una variada gama de ecosistemas desde humedales hasta bosques y lechos de vegetación marina se fijan metas para la recuperación de hábitats en mal estado ah, que también hay que machacar a los pescadores bien, ¿no? todo sea por la agenda 2030 pues con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 19 de noviembre recordad que mañana y pasado no habrá podcast pero pasado estaré en la radio a las 8 de la mañana con Raúl Umorciano encabronado y muchísimas gracias a todos por verme no habrá Gracias.